Hola gente, por Teología, bienvenidos de regreso, bienvenidos a otro nuevo video, ya tenía rato, ya creo que eran casi dos semanas o casi tres que no subíamos video y les quiero pedir una disculpa, estaba en exámenes y tenía que sacar todos los exámenes para ya poder ir sin ningún problema al Keeper Combat y al Congreso que es esta semana, pero ya lo sacamos, no vuelve a pasar que pase una semana sin subir video, pero pues estamos de regreso con un video que les había comentado que ya llevaba rato tratando de subir, que es los highlights o la compilación de mis jugadas en el Nacional, que fue el torneo que fue a Monterrey hace ya casi un mes, les conté en mi Instagram, y pues fue un torneo que nos fue, podríamos decir bien, hacía 15 años que la prepa UP no llegaba a la final, llegamos, como sabrán la perdimos, obviamente hay muchísimas cosas que mejorar, me di cuenta de varias otras, pero bueno, se grabó la gran mayoría de las cosas y las tenemos aquí, los goles no los puse todos porque no grabaron todos y al ser partidos, por ejemplo, en cuartos de final que ganamos 5-2, solo se grabó uno, entonces solo les podía meter uno, por lo tanto decía no meterlos, pero el de la final que quedó 1-0, si lo metí, que creo que pude, o si no salir a cortar el centro, salir a checar, ya lo verán, pero bueno, espero que les guste, realmente fue un torneo importante para nosotros este año, es el más importante del año, y pues tuve la fortuna de que me pudieran grabar, y pues nada, espero que lo disfruten, ya saben, cualquier feedback me lo pueden dejar aquí en los comentarios, yo se los agradezco muchísimo, para que ustedes mejoren y yo mejore, y pues nada gente, los dejo con el video y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Y pues eso es todo espero que les haya gustado que les haya entretenido y pues ya saben que cualquier comentario cualquier feedback cualquier idea de video que vamos a estar subiendo más seguido déjamela aquí en los comentarios si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido para porteros te gustaría mejorar e incluso saber más de guantes Y de las nuevas actualizaciones de las tiendas Suscríbete y activa la campana De notificaciones para que cada que yo suba un video Te llegue una notificación y lo puedas ver En nada yo soy Rodolfo, me puedes seguir en Instagram Como arroba por teología para ver las noticias O las actualizaciones de como nos está yendo En Guadalajara en el congreso Que nos vamos a pasar mañana y en el Keeper en León Que es este fin de semana Y ya saben gente nos vemos la siguiente semana ¡Suscríbete y activa la campana!